Música Hey que tal mis estimados amigos Yo soy el vecino Y hoy vamos a ver un tutorial de un pana espectacular Que hizo el crack de Brasil Neymar Y recuerden que si les gusto este poderoso tutorial No olviden regalarnos ese poderoso like Para que podamos continuar con esta maravillosa sección Que tanto les fascina Y bueno amigos sin más que decir Empecemos con este video Esta jugada Neymar la hizo por la línea del tiro de esquina Casi saliendo del área de juego Y un consejo que te doy es que la hagas en cualquier parte del campo Porque esta jugada es muy efectiva en el fútbol Como primer paso vamos a provocar al rival Haciendo unos pequeños jueguitos con el balón Para que esto lo podamos tener de cerca Y nos pueda seguir de la siguiente manera Música Después de haber provocado al rival Ahora lo que sigue es que vamos a jalar el balón Con la sola de nuestra pierna fuerte Hacia atrás Y de inmediato Vamos a darle otro toque Con la parte externa De nuestro pie no dominante Dirigiéndolo hacia las piernas del oponente Provocando un excelente pana De la siguiente manera Música Como paso número 3 Vamos a combinar los dos pasos anteriores Y así tendremos un túnel espectacular Música Como un consejo que te doy Es que este pana se lo hagas a estos oponentes Que se desesperan mucho en el fútbol O que abren mucho las piernas Para que así los termines de aniquilar Increíblemente Música 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 Recuerden practicar esta jugada para que puedan jugar como el astro brasileño Neymar Y se puedan llevar a sus rivales Y si quieres recibir un cordial saludo de los titanes No olvides compartir este o uno de nuestros videos con el hashtag titanesalúdenme Solo en twitter para que así puedas recibir un cordial saludo en uno de nuestros videos Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y actives esa poderosa campanita Para que seas uno de los primeros en ver nuestros increíbles videos Y bueno amigos con esto hemos concluido este poderoso tutorial Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye